La verdad es que muchos esconden detrás de una mansión y una vida llenada de ocurrencias. ¡Somos una mentira! ¡Nosotros somos una mentira! ¿Me oíste? ¿Qué más tú quieres? A ti. ¿Y en? ¿Y en? Para que tú eres mi hermano. ¿Qué más? HGN mandamos verdad, papá, y me tiene miedo por así. ¡Vas a ser muy tarde para cuando te des cuenta! La verdad de la traición disfrazada de amistad. Nadie me roba, ¿viste? Los mismos puercos que se olvidaron que tú tenías hijos, los mismos puercos que se te van a virar. Déjame decirte algo, tu hermano tiene cuentas pendientes conmigo y él lo sabe. Y las cuentas de él son las cuentas mías. ¡Pasó! La verdad es que muchos piden, pero nadie quiere pintar. Yo lo que siento es como si yo me estuviera estrangulando. Al que Dios le pone los ojos encima, no se le escapa. Ni nosotros. Dime que tú quieras de mí. Dime que tú quieras de mí. Dime que tú quieras de mí. La verdad de un hombre, que lo tenía todo. Que lo tenía todo, pero era un payaso. El 22 de marzo, conocerán la verdad. Dime que tú quieras de mí. Gracias.